Muchas gracias, diputada presidenta, con tu anuencia. Adelante. Esta es una efeméride singular, porque conjuga dos propósitos que nadie en este planeta puede decirse ajeno o ajena. Desde la infancia, las máximas ambiciones de una familia posiblemente sean que sus hijas y sus hijos crezcan más altos, más sanos, más fuertes, en un ambiente propicio de desarrollo y paz, fortaleciendo todas sus aptitudes, se cultiven sus valores, pero sobre todo se formen seres humanos cabales y ciudadanas y ciudadanos con un alto compromiso por la patria. Hablar del deporte como factor de desarrollo y paz es también exponer la deuda histórica de los gobiernos de México para con las y los deportistas. No han sido pocas las ocasiones en las que se han abierto pasos solos y solas, lidiando con federaciones nacionales corruptas, donde sus presidentes se quieren eternizar en el poder. Y cuando el único organismo que podría controlarlos, el COVED, Consejo de Vigilancia Electoral en Materia Deportiva, responsable de cumplir con la función de organizar las elecciones federales de México, en la presente administración no se ha podido hacer que funcione o no se ha querido hacer que funcione. Hago referencia a las y los atletas de alto rendimiento, pero hay otra asignatura pendiente, incluso antes de la pandemia por COVID. En todas las escuelas de México se disminuye o se eliminan las horas de educación física, impidiendo la oportunidad a las niñas, a los niños, a las y los jóvenes de desarrollar sus capacidades físicas y mentales a través de la activación física desde temprana edad. Debemos tener en cuenta una fórmula que es elemental. Si invertimos en el deporte, ahorraríamos grandes cantidades de dinero en el sector salud. Si invertimos en el deporte, se fortalecería la seguridad en todo el país. Si invertimos en el deporte, se complementaría el sistema educativo de México. Pero contrario a esta lógica, en México se recortan presupuestos. Un ejemplo es este año 2022, donde el deporte sufre un recorte presupuestal de poco más del 11%. Cualquier país que no invierta en estos rubros, cualquier gobierno que desdeñe al deporte, está condenado al fracaso. Y no, no debemos conformarnos con que el presidente vaya a macanear, como dice él. Tenemos que exigir que existan presupuestos justos para toda la comunidad deportiva. Si el deporte es motor de desarrollo, debemos dar la lucha sin tregua, ponerlo en el lugar que le corresponde. Que el deporte nos lleve progresivamente a vivir en un México donde la única competencia sea por la medalla de la paz. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias.